Y no podía ser de otra forma, había que celebrar. El dobles de Garín y Podlipnik devolvió a Chile al grupo 1 de la zona americana al vencer en tres sets a su similar de Venezuela en la final. Era el objetivo mío y de todo el equipo este año, o sea, logro personal buenísimo. El año pasado me tocó sufrir bastante con la Copa I y este año me ha tocado pura alegría, así que feliz. Se peleó cada punto, estábamos los dos muy enfocados en ganarlo, se ganó el tres set, que fue un partido duro, quizás se podría haber alargado, pero subimos a cerrar los momentos importantes. Una llave que, a pesar de que se ganó por 3 a 0, costó principalmente por la férrea resistencia que impusieron los venezolanos en la arcilla capitalina. En los países sudamericanos los jugadores siempre representan al máximo su país y Venezuela fue un duro rival y ahora estamos contentos, nuestro primer objetivo está cumplido y estamos ahora ya en el grupo donde nos vamos a enfrentar con cada vez más difícil. Triunfo que usted pudo disfrutar en exclusiva por las pantallas de TVU, lo que viene ahora es definir el primer rival en el nuevo grupo que debe salir entre Uruguay, Barbados o Ecuador. La pelota de Rodríguez, punto, set y match para Chile.